¿Dejándolo todo por Jesús? La reflexión de hoy es la explicación del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. Describe el momento en que Jesús llama a sus primeros discípulos a seguirlo y convertirse en sus apóstoles. La escena se desarrolla a orillas del Mar de Galilea, lugar simbólico en muchas narrativas evangelísticas donde Jesús inicia su misión de manera directa y decisiva. La elección de Jesús de los primeros discípulos no es aleatoria, sino que tiene un significado profundo. Primero, debemos reflexionar sobre el contexto de la convocatoria. Jesús no se acerca a eruditos ni a líderes religiosos, sino a hombres sencillos, pescadores que estaban ocupados en su trabajo diario. Pedro y Andrés estaban echando sus redes en el mar, mientras Santiago y Juan las remendaban. Este detalle es significativo, ya que muestra que Jesús no se limita a llamar a los intelectuales o a los poderosos de la sociedad, sino también a aquellos que viven en condiciones humildes, realizados en sus profesiones cotidianas. Esto nos enseña que la vocación a seguir a Cristo no depende del estatus social, sino de la disposición del corazón y de la disposición a dejarlo todo en nombre del reino de Dios. Cuando Jesús les dice a Pedro y a Andrés, Seguidme y os haré pescadores de hombres, utiliza una poderosa metáfora. La pesca era una actividad común entre los discípulos. Y Jesús aprovecha esta familiaridad para invitarlos a algo nuevo. La misión de ser pescador de hombres representa la tarea de atraer a las personas al reino de Dios, guiándolas a una vida de fe y salvación. Jesús transforma su profesión, dándole un nuevo propósito que va mucho más allá de la simple pesca. El hecho de que los hermanos Pedro y Andrés respondieran inmediatamente al llamado de Jesús, es un claro ejemplo de fe y obediencia. No cuestionan, ni dudan, sino que lo dejan todo, sus redes, su trabajo y posiblemente su estabilidad financiera para seguir a Jesús. Esta disposición a dejarlo todo para seguir a Cristo es un ejemplo de compromiso radical con la misión divina. El llamado de Jesús exige una entrega total, y los primeros discípulos nos muestran que es necesario confiar plenamente en la promesa de Jesús, incluso sin saber con certeza lo que les esperaba. Poco después, Jesús se encuentra con Santiago y Juan, también hermanos, hijos de Cebedeo, que estaban en su barca con su padre, reparando las redes. Al igual que en el caso de Pedro y Andrés, Jesús los llama a seguirlo. El gesto de Santiago y Juan es también inmediato y total. Este momento revela la exigencia radical del discipulado. Seguir a Jesús significa a menudo poner la voluntad por encima de los lazos y tradiciones familiares. La elección de Jesús de llamar a los dos hermanos mientras estaban con su padre puede simbolizar también la ruptura de viejos valores y la inauguración de un nuevo tipo de relación, basada en el seguimiento de Cristo. La decisión de seguir a Jesús no es solo un cambio de lugar u ocupación, sino una profunda transformación de vida. La metáfora de ser hechos pescadores de hombres implica que los discípulos dedicarán sus vidas a difundir el mensaje del Evangelio, a llamar a otros al reino de Dios, así como los pescadores arrojan sus redes para pescar. Esta misión no es fácil, pero se hace con la confianza de que la palabra de Cristo tiene el poder de transformar corazones y cambiar vidas. Finalmente, este pasaje nos enseña que el llamado de Jesús es urgente y decisivo. Él no espera que nosotros esperemos una ocasión especial o un momento perfecto para seguirlo. El reino de Dios es algo que exige una respuesta inmediata, como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que lo dejaron todo sin dudarlo. La llamada de Jesús es una invitación personal, hecha a cada uno de nosotros, independientemente de nuestra profesión o estatus social, para convertirnos en participantes activos en la misión de difundir el Evangelio y construir el reino de Dios. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra.